festejate como campeones porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! Loftus-Chic, el peor tal vez del partido, más bien creo que no fue el peor, creo que fue el peor que leao, creo que nada más puede ser peor que leao o tal vez Loftus, pero yo creo que fue inclusive el peor Loftus, fue realmente que un fantasma, lo único que hizo interesante fue ese disparo que le quedó el rebote y ni siquiera lo tiró angulado ni mucho menos, la verdad que jugador que juega porque no hay mejores opciones que él y eso al final es lo que jode, no haber hecho un mejor fichaje en la previa de esta temporada Teo, a todo le pongo un 6, o sea, tampoco creo que estuvo mal, pero no sé, son partidos donde me espero mucho más de los importantes del Milan, por lo cual le pongo un 6 También se lo bailó bastante Frimpón, así que no me parece que haya sido lo más acertado de Teo el día de hoy, la verdad, la verdad Luego tenemos a Chukwu, me gustó Chukwu, me entró la verdad, le voy a poner un 6, o sea, me parece que entró bien Le hizo ese cañón a Hendricks, que no se lo pitan, era falta clara Luego también se gana un tiro libre, o sea, entró bien, lo vi bien a Chukwu, sí que agarró una mal de volea y la mandó el carajo, pero Pero bueno, la verdad que, para poco que jugó, entró bien animado, mejor de las otras oportunidades que hemos visto jugar a ese señor Leao, para mí creo que fue el peor del partido, o sea, porque por lo menos Lotto tuvo esa oportunidad que A lo mejor que con algún rebote o un fallo del portero era gol Leao, gente, no me acuerdo nada bueno hoy de Leao, o sea, ni una jugada Esto estoy pensando, pero creo que no hubo ni una O sea, ni defensiva, ni ofensiva, ni hizo absolutamente nada Y gente, o sea, después sé que cuando haga dos goles contra el Brujas Me van a decir, Pipo, ya te cayó y tal Pero yo espero que Leao, gente, aparezca en partidos como este O sea, contra el Liverpool y contra el Leal Cruces no hizo nada Y son partidos de Champions donde tiene que aparecer el 10 del Milan Así que bueno, es lo que hay Tomori creo que fue de los mejorcitos en defensa Tuvo un par de buenas jugadas, por más de que en el gol de offside Él llega tarde y al final lo anulan, pero él es el que llega tarde Pero al final no cuenta Pero bueno, le pongo un 6 porque, no sé, porque Fue muy figura Mañan y creo que al final también eso refleja Que no fue el mejor partido ofensivo del equipo en general, la verdad La verdad Vamos con Mike Mañan, gente Mike Mañan para mí se llevó un 9, o sea, para mí fue un partidazo de Mañan Partidazo de Mañan Tapó una cantidad bárbara de disparos Creo que mínimo habrá tapado 7, 8 disparos a puerta También aparte de lo que tapó Algunos centros que desvió Que se ahorran problemas Se ahorran problemas de que te hagan un tap in Y también tuvo un importante en las contras Que estaba rápido para salir de contra Y dársela a los de Milan que estaban listos para contraatacar Muy bien Mañan, gente Jugó realmente que diferencial y que Tiene un nivelazo increíble Tijani Reinders 6 para Tijani O sea, estuvo muy apagado hasta los últimos minutos del partido Cuando espabiló, tuvo también esa buena jugada Que justo frena Le filtra un gran pase Pudricic A lo mejor alguno Fue pensado de que le tiene que pegar De primera Al final no le pega Deja pasar a uno de forma épica Dispara muy bien un cayonazo Y justamente lo agarra bien parado el portero Pero bueno, creo que era una jugada para hacer más La verdad Y son jugadas que a lo mejor hace falta que Se metan porque Porque son jugadas importantes Claras de gol Pudricic Me pareció también de los mejores hoy Un 7 para Pudricic Que generó bastante Estuvo picante Como siempre Metido y en partido El Capitán América No me gustó su cambio Por más que siempre Llega un poco más cansado Por el desgaste Creo que es un jugador que Nunca puede salir Antes de un Leao Como hoy El problema es que a Leao Le comen los huevos Y es como un Intocable de este Milan Es una cosa que para mí odio Porque no es Leao Ni Messi ni Cristiano O sea, si juega mal La gente se saca Y más nada Como Pudricic Sale tranquilito También tiene que aprender Leao a salir tranquilito Sobre todo si jugó mal Así que 7 para Pudricic Le me dio ese también Gran pase A Reinders Que a lo mejor un delantero Un tipo con más gol Ese gol lo hacía Y bueno Creo que Hoy estuvo bien también Inclusive con un partido Donde no Tampoco fue increíble Dejó solo a un compañero Bajo los tres palos Musa no jugó Gabriel le pongo un 6 La verdad Tampoco le hubiese sido Mal partido de Gabriel Simplemente que no me pareció Un buen partido El gol es Una jugada ahí Medio de rebotes Y tal Un poco de culpa De todo el mundo Así que Bueno Ni tampoco estuvo muy firme Un par de pifes que hizo Pero bueno Puede pasar Tampoco estuvo mal Ni mucho menos Morata También me pasó de los mejores Un 7 para Álvaro O sea, entró muy bien O sea, entró mejor que Ebra Y entró mejor que La gran mayoría del equipo Como siempre con ganas Y empujando Casi se generó un penalti Tuvo un par de buenos De disparos que No fueron muy Angulados Pero que fueron Unas buenas jugadas Tuvo también La que bueno La que al final Cabecea afuera Que estaba muy clara Y ahí a lo mejor Pudo haber hecho más Pero bueno Valoró mucho Como entró Y con Se hizo más que liado En media hora Así que al final Para que también se den cuenta De que Hay jugadores Que con menos recursos Hacen más que uno Que tiene todo para hacerlo Y Y no lo hace Fofana Para mí también 7 para Fofana La verdad estuvo muy bien O sea, creo que fue Tal vez de los mejores Si no el mejor partido Con el Milan Que ha hecho O que le hemos visto hasta ahora Creo que va a ir Poco a poco mejorando Y va a ir Evolucionando también Adaptándose más A lo que es este Milan Actualmente Y es un jugador Que yo creo que Va a aprender mucho Con el pasar del tiempo A poderse Atacar Y poderse Meter más en la Función Que tiene que cumplir El Milan Hoy estuvo más ofensivo Estuvo bien Las veces que se giraba Que tenía que defender O sea, estuvo muy bien Ahora Por lo cual Buen partido Fofana La verdad Pablo Vizionio jugó Emerson Un 5 Creo que Es demasiado Limitado Como jugador Aparte Hoy también Se lo bailó Phil Se lo bailó Boniface Realmente Se ha jugado Grimaldo O sea, bueno Hoy le dieron Hoy fue La que se perrearon Todos en la noche Así que la verdad Que bueno Una cosa Complicadita La verdad Complicadita Hoy para mí También un 5 Para Fonseca No me gustó El planteo Del partido Desde el comienzo Demasiados pasivos Hasta el gol De ellos Cuando somos un equipo Que está hecho Para ser ofensivos Y tener Iniciativa Después de los cambios Muy tarde También Pocos cambios No puede quedarse Todo el partido Jugando Loftus Por ejemplo Emerson También puede salir Perfectamente Para darle espacio A Jiménez Y a ver si Espabila O quien sea Para ver si A lo mejor Pasa algo interesante Pero bueno Al final No me parece Que ese es un buen Partido El entrenador El día de hoy Eres muy gente De Leao Pero Leo Sé que estoy Siendo últimamente Muy gente De Leao Pero gente O sea Que quieren O sea La gente pone A Leao En el escalón O cerca De Mbappé De Vinicius Y tal Y ustedes Como creen Que son ellos Como son las críticas A estos jugadores O creen Que O también Leao Anda con las Conductas Y con el estatus De Messi O de Cristiano En el Milan Por lo cual O sea Me tengo que conformar Con que Leao juegue bien Un partido De cada tres O sea Al final Gente No es Aceptable Para nada La verdad Pero bueno Y sobre todo Más Aparte Porque también Es un tema De O sea No está Tanto el nivel Es Como es Leao O sea Porque a lo mejor Pulis Un día juega mal Pero ve que sale sudado Y sin aliento Y dices Bueno al final Sabes Lo intentó Es como que Hoy gente O sea Hoy Leao Ni sudó Así que al final Es una cosa Que yo me huevo La verdad Evers A un 6 Para mí Estuvo bien Pero tampoco Mucho más La verdad El penalti Pudo haberse pitado Creo yo Y bueno Al final Lo bueno Fue que no se le sonó Como siempre El abuelo Es lo mejor del mundo Un 10 para el abuelo La verdad Es lo mejor que hay Y ¿Quién más falta? Y bueno Creo que más nadie ¿No? Sí La verdad Que no Es que igual Jugaron los 11 titulares Y dos más Y bueno Está bien gente Ahí está Ahí está obviamente Mike Por encima de todo el mundo A lo mejor Inclusive podría bajar Un poco Morata Por ese fallo Con la cabeza Igual me gustó Como entró Pero bueno Creo que para que quede bien El top 3 Que fueron claramente Los mejores del partido Sin dudas Ahí están Las puntuaciones De este Milan Contra Leve Cruzen Y bueno Creo que Fue un partido injusto En el resultado Porque entre Las cosas que fallamos El árbitro que estuvo Medio raro Los penaltis Que a lo mejor Pudieran haber pitado Algunos de los tres Fue un partido El partido Y no fuésemos Con un mejor sabor De boca Pero bueno Al final Es fútbol Pero también creo que Hace falta darle Más oportunidades A los demás Porque no es posible Que Jovic No entre nunca Bocafort Ni Mus O sea También hace falta Que también Leao No sea intocable Ni ninguno O sea Yo odio Los jugadores Que son intocables Porque hay que Comérselos todos los partidos Aunque jueguen mal Y bueno Aparte de los intocables Está un tipo como Lostos Que no se sabe Cómo hasta El final del partido Llega jugando O sea Es una cosa increíble La verdad Pero bueno gente Veremos Veremos Y poco más Gracias por ver Y adiós